Vomito un poquito por aquí, no, aquí no hay nada fácil, aquí le estoy ventilando con un cartón. Este es el caso de París, una perrita de raza bulldog francés quien murió por falta de oxígeno cuando era transportada por una empresa de carga terrestre de Medellín a Cali, en horas de la noche del pasado martes 23 de febrero. Según sus propietarios, debía ser entregada en la mañana, pero por retrasos de la entidad, la recibieron cerca de las 2 de la tarde. Yo la recibí el día de ayer en el hangar número 5 de Aerocafeteros, la recibí prácticamente muerta, estaba convulsionada, tenía sus ojitos brotados, su lengua ya casi moradita y le costaba mucho respirar. Ellos trataron de reanimarla tirándole agüita, pero no logramos reanimarla y mi perra fallece en las instalaciones de Aerocafeteros. Por medio de un video, Winston Sánchez, dueño de París, dio a conocer que nunca fue puesto el bebedero de agua para hidratar al canino. Mira el bebedero, está aquí, no quiero estafar porque no sé si sirva como frío. Este es el bebedero, ahí está el bebedero que se compró. La denuncia se conoció por medio de redes sociales de un ciudadano. Como defensores de animales hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se vigile más a estas empresas que ofrecen el transporte. Lastimosamente muchos colombianos no conocen que hay razas que no pueden viajar en huacales ni viajar en las cabinas de los aviones. Del mismo modo expresaron a Supernoticias del Valle la impotencia que genera este hecho. Me siento triste, se me partió la vida. Ella, aparte de mi mascota, era mi soporte emocional. Entonces es para mí una pérdida muy grande, muy grande, una pérdida irreemplazable. Es muy triste, recuerdo mucho, hoy la llamaba y no asimilo, no asimilo lo que está pasando. Yo la cogí a ella pequeña, entonces ya era mi bebé. Estaba muy acostumbrada a mí y yo muy acostumbrada a ella. El caso será dejado en manos de los entes ambientales y exigen un mayor control a este tipo de empresas. Ayer en horas de la tarde fue entregado su cuerpo y hoy los dueños le darán el último adiós. Se la llevó a París, aquí en Agrocafeteros, Aerocafeteros. El miércoles, siento las 12 del día. Me la entregaron mal, qué mal estado. Aerocafeteros calen.